¿Por qué te quiero tanto? Me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Mas tus ojos me hacen daño ¿Y por qué te quiero tanto? Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname, si es que te quiero tanto Es que prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname, ¿por qué te quiero tanto? Es que prefiero decirte adiós ¿Por qué te quiero tanto? Yo me voy Llevo el corazón alegre No importa que esté llorando Déjame, yo soy así Quisiera verte otra vez Mas tus ojos me hacen daño ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? ¿Por qué te quiero tanto? Prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname, ¿por qué te quiero tanto? Perdóname, si es que prefiero decirte adiós Adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname, si es que prefiero decirte adiós Pero estarás siempre conmigo No dejaré que te aparten de mí Perdóname, ¿por qué te quiero tanto? Es que prefiero decirte adiós 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 Adiós